Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal Continuamos con nuestra simulación con el Red Bull Bora Hans Oroe Estamos con el equipo de Roglic y compañía, etapa 2, una etapa llana con subida y bajada un poquito al principio Pero tres cuartos finales bastante sencillos de recuperación probablemente desde la jornada de ayer Que fue interesante, muy divertido ese final sinceramente, con tanta subida y tanta bajada Estuvo bien y además nos mantuvimos a la altura de Benepoel, de Pogacar y de Wiengegar O sea que creo que un resultado bastante bueno, no perdiendo tiempo sinceramente Está bien, incluso llegamos a intentarlo pero bueno no pudo ser en el penúltimo puerto intentándolo desde lejos Hoy 205 kilómetros, no hay previsión de viento en principio así que bueno pues jornada para las fugas y para el sprint quizás Si se caza a esa escapada Momento estrategias, estamos un poquito cansados de ayer, bueno es normal Aunque fue la primera etapa dura después del descanso, un poquitín de cansancio Por aquí está Sobrero, por aquí está Jungels, vamos a ver a Jungels que está un poquito menos cansado y mejor de forma Vale, le metemos ahí en la escapada temprana Y el resto pues poco más que tocar, para jornadas de hoy echamos de menos amargamente al ostriaco Haller y a su mostacho Pero bueno pues desde el primer día no está con nosotros debido a una caída y un abandono Así que empezamos ya Ok pues vamos, ahí nos están avisando de que es muy probable que se llegue al sprint Para eso bueno pues habrá que neutralizar a la fuga primero si es que se hace Nuestro compañero Jungels lo está intentando pero de momento no hay nada que hacer Está metido en ese grupo intermedio Vale, 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 se ha metido, ok Le ponemos a tirar y lo que pasa es que está gastando bastante Fijaos que está sin azul Y el pelotón no le deja irse ¿Por qué? Pues probablemente porque es nuestro compañero No busquéis más De hecho es que ya no puede tirar O sea, no busquéis más motivos 52 segundos, está full sun No creo que haya nadie, no hay nadie peligroso Y de hecho él está a 35 minutos O sea que tampoco es peligroso para la general Pero bueno ahora parece que se estabiliza en el minuto No, bajando otra vez No hay manera Parece que no Que no les gusta La fuga A los equipos de los sprinters, algo así Ahora ataque ahí con Stuyven Oh, García Pierna que no estaba metido por cierto en la fuga Vale, ahora sí, por fin Ya les dejan irse Se relaja un poco El grupo al llegar a la primera cota de cuarta Bueno pues Se ha metido Jungels Está de hecho en el grupo de 7 Que ahora mismo forman O de 4, mejor dicho Que forman esa fuga Vamos a seguir vigilando Los componentes y tal Para ver que no hay peligro Y vale pues fuga estable Por encima de 4 minutos De hecho le voy a poner A relevar incluso Porque bueno pues ya Puede tirar un poquitín Y oye pues si se va Y llega la fuga Pues estupendo Nos podríamos jugar la etapa No creo Pero quién sabe Bueno pues vamos a ir ya parando por aquí Estamos a 24 Un poquito menos del final La fuga la hemos neutralizado Hace un momentillo Intentar escapar No, de momento no De hecho voy a ponerme a manejar A Van Poppel Porque puede ser una etapa paral Evidentemente El único escollo Pues esa cota Sin categorizar Sin puntuar Que tenemos antes del final Si la aguantamos con Van Poppel Pues terminamos con Van Poppel Que no Pues con Roglic Y ya está Yo creo que es el plan Pensaba que me iban A decir De preparar el sprint Pero a ver si es pronto todavía Vale Hostia lo que Por cierto Supongo que será A causa del cansancio Pero fijaos Tengo ahora mismo El máximo De la barra azul En la mitad Es muy fuerte Y va bajando Fijaos como va bajando Segundo a segundo O sea ya no es que esté gastando Barra azul Bueno un poquito también Pero el máximo Estaría en la mitad Eso es muy poco Para estar No sé Tan cerca del De la jornada de descanso Previa No Si así hace nada La recuperación De Roglic No sé en cuánto está Pero También el aguante Que es el que nos marca Al final El máximo De esa barra azul Hostia Me estoy asustando Una etapa ya Nada más Que no ha tenido Nada No ha sido especialmente dura Para nada Ah bueno no perdón Estoy bien Estoy Es Van Poppel Perdónadme Perdónadme Vale 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 No nada Estaba diciendo una tontería Es Van Poppel Bueno entiendo que Van Poppel Tenga el máximo ahí Es que pensaba que estaba manejando a Roglic Ahora es Van Poppel Es Van Poppel Falsa alarma Menos mal Menos mal Aunque es verdad que a Roglic A lo mejor le tenemos que manejar ahora después Vamos a ver el El repecho ese Pero es cierto Entiendo que Van Poppel Bueno pues Como Sprinter que es Llegué cascado después de una etapa de alta montaña O media montaña dura como ayer O sea Bien Vale vale Falsa alarma Tranquilizarse todo el mundo 16 Poco más para el final Van Aert Y Van Der Poel Duelo Desde La categoría junior Vamos a ver Últimos 15 Ahí pelea por la posición eh Se me ha quedado bastante Intentar escapada Vale Prepara el sprint para Van Poppel Es que no quiero Sinceramente reventar al equipo No voy a decirles que preparan el sprint Porque que lo preparen otros Y nosotros es que no tenemos equipo para Para eso O sea nosotros Nuestro equipo es para intentar la general Y además Bueno Si nos podemos aprovechar El trabajo del resto Pues sería mejor Un poco a lo Gaviria En el turno De Lobo Solitario Ese frenacito Oye Los frenazos antes no se producían eh En la etapa de montaña de ayer Tuve uno Pequeñito Y ahora ese no me ha gustado nada No se si con las últimas actualizaciones La han liado un poco eh Vale 12 para el final Esta una cosa difícil eh De buscar posición Vamos a ver Vamos a meter un poco de codos aquí Vamos a hacer Dejadme pasar Sacaremos un pañuelo por la ventanilla Vamos A ver 10 kilómetros Como vamos de fuerzas Amiguetes Bueno Denz Se supone Que tiene que estar con nosotros Pero Le veo ahí a la izquierda Ponerme a seguirle A ver si Con su ayuda Podemos Aumentar posiciones Y nos vamos a zampar el gel ya Para asegurarnos De llegar bien de fuerzas Que no No va a haber problema Puesto 30 eh Vamos Vamos bastante atrás Nada Hay que intentar Nosotros Subir posiciones Vale vale Ahora si lo hemos conseguido Encuentro Me he quitado de Del comando seguir De la protección Vale 8 para el final Vamos a seguir por ejemplo A Michael Matthews Bueno Casi he gastado ya Todo lo que he recuperado Con el gel eh Vale Zona de bajadita Ah bueno Es que estábamos también Vale Estábamos en el repecho Es que no me he dado cuenta También por eso Entiendo que Se complicaba la cosa Ahora en esta zona Más cómoda Ya La bajada Nos va a dejar A 3-4 kilómetros Del final A ver A ver A ver A ver Bueno 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 Que frenazo No me ha hecho perder velocidad Porque va a 60 por hora Pero si bastante Es posible Joder que curva Pues ahí me he salvado Porque todo el mundo Se la ha comido Yo creo Vamos por el bordillo Ojo a la que estamos Lleando aquí en el bordillo No se Es que no se ha visto Esa curva Ahora No se si estaría en el En el mapita de la derecha Pero yo simplemente no la he visto Tenía que tocar un poquito el freno ahí Porque si no me la comía 3 y medio Vamos a llegar bien al sprint Yo creo Aquí con Philipsen A su rueda No es mal negocio Y de hecho Me está exigiendo muy poquito Últimos 2 kilómetros Hay otra curva más Hay alguien por delante Está Stefan Kuhn Por delante Vamos 1 y medio Está Stefan Kuhn Que puede ganar No se en que momento Ha atacado Stefan Kuhn Sinceramente Vale y ahora me como Vanderpool Joder Me ha frenado Se me ha quedado parado Justo delante de la cara Bueno pues nada Pues no me ha podido llegar a competir Si ya lo teníamos difícil Pues un poco más Philipsen ganador Mira Aquí estábamos justo Y es que se me ha quedado parado delante Justo cuando estaba tomando la curva Y de repente Paf Se me ha quedado parado Y claro Por la derecha Había un Bisma Que no me dio De bajar pasar Y es que El frenazo ha sido tremendo Con Vanderpool Y claro Ya no he podido volver a recuperar No sé Cuanto podría haber recuperado Y cuanto he perdido Pero vamos Desde luego me ha afectado Sin duda Y ahí ya parece que me había quedado Sin sprint muy prontito Pues no ha sido El sprint ideal Desde luego Bueno pues hemos hecho Un decimo cuarto puesto Lejos evidentemente De los buenos Más allá del top 10 Bueno Mira Kuhn que estaba por delante Que no sé en que momento ha atacado Al final ha hecho un décimo puesto Pogacar noveno Pogacar noveno Que tío He ido a buscar el sprint Y las bonificaciones Madre mía Sin cambios en la general Vale No ha pasado nada Afortunadamente Mira Un buen día de Benepul Que ha desperdiciado En una etapa llana Me alegro Y bueno Pues el resto No hay diferencias en la general Seguimos terceros A falta de Las pruebas en la alta montaña Que tienen que venir Bueno pues Aquí estamos Con el resto de clasificaciones Seguimos líderes Milagrosamente Por equipos Y bueno Pues las fugas La combatividad Encabezada por el español Luis García Pierna Y nuestro compañero Mateo Sobrero Pues está aquí Cuarto Djungel Se ha subido a una posición Pero lejos todavía De los líderes Así que nada Si os ha gustado Esta simulación De la etapa Décimo segunda Del Tour 2024 Con el Red Bull Bora Hans Grohe Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Ponedme en comentarios Que os ha parecido La etapa real Hasta la próxima Pásalo bien Ponedme en comentarios